Tú sabes, niño, que los grandes inventos de la civilización siempre fueron pensados y utilizados para la guerra. Y la radio fue guerra también. Cuando recién apareció, ¡qué felicidad, niño! ¡Qué felicidad! Los militares podían mandar mensajes de guerra a través de cualquier geografía. Y no hacían falta palomas mensajeras, ni caminos, ni nada. Hombre, había llegado la radio, niño. La voz de los soldados andaba por el aire. ¡Ataque! ¡Tirad un cañonazo! Y esas cosas, has visto. Pero a veces las cosas fallan y esta historia termina mal. Los soldados se dieron cuenta de que los enemigos también podían escuchar la radio. La radio la puede escuchar cualquiera. Y al final, no servía para la guerra. La radio, te digo la verdad, sirve nada más que para escuchar música, para escuchar noticias, para escuchar cosas divertidas y a veces cosas interesantes. Una pena, niño, una pena.